Una rutina para tonificar y fortalecer glúteo y piernas. Empezamos sentadilla 10 repeticiones, ya sabes cómo hacerla correctamente y la fuerza siempre la llevamos hacia atrás. Los talones son los que llevan la fuerza. Muy bien, hazlo correctamente y aguanta. En este descanso cogemos una mancuerna o dos mancuerna o sin material, no pasa nada. Esta vez voy a coger una mancuerna, la voy a poner en frente mía y voy a sujetarla arriba con mis bíceps y bajo hasta abajo, subiendo con mis piernas y mis glúteos. No levantes los talones en ningún momento y baja hasta abajo. Esa espalda, esa respiración. Muy bien, sigue así. Venga, aguanta, que sí puedes. Descansamos. Y el siguiente ejercicio, si necesitas de apoyo, cógete el apoyo, no pasa nada. Vamos a hacer zancada hacia atrás en isométrico. 10 repeticiones por pierna. Venga, esa postura, muy bien, talón arriba y bajamos. Ayúdate de la fuerza de tus brazos en frente, hacia atrás. Venga, eso es, muy bien. Sigue, no te canses, vamos, si puedes. Eso es. Cambiamos de pierna. Si necesitas descansar más, tómatelo con tranquilidad. Ejecuta bien, pierna a 90 grados y talón de atrás levantado. Muy bien. Venga, eso es. Queda poco. Descansamos y vamos a llevar la pierna ahora hacia el lateral. Ponemos las manos en las caderas y vamos a hacer apertura. La pierna que se queda en el suelo es la que nos sujeta, pero la cadera se queda quieta. No se mueve en ningún momento. Si necesitas de ayuda, cógete y ayuda. Venga, cambiamos de pierna. Eso es, abre. Muy bien. Fortaleciendo la cadera, el glúteo. Eso es. Descansamos y realizamos de nuevo sentadilla. Ahora con rebote y realizamos 12 sentadillas. Esto es uno, rebote, esa es una. Vamos, dos, rebote, estamos en la segunda. Rebote. Muy bien. No subas del todo hacia arriba. Bajas, subas un poquito, vuelves a bajar y arriba. Venga, bajas, subas un poquito, vuelves a bajar y arriba. Muy bien. Esa fuerza hacia atrás, hacia los talones, que no se te levante. Esa espalda a pie en recta. Si necesitas de material de ayuda, cógete una silla, un banco, no lo dudes en ningún momento. Descansamos y nos vamos hacia lateral. Cambiamos de pierna. Muy bien. Esa cadera fija, apretando abdomen. Venga, descansamos y vamos por la sentadilla sumo. Abre bien las piernas y la fuerza de nuevo hacia atrás, pero ya más apertura para trabajar la parte interna de los cuádriceps. Los abductores. Los abductores. Muy bien. Baja hasta abajo y sube con la fuerza de los talones hacia arriba. Venga, queda poco, aguanta. Muy bien. Eso es. Perfecto. Descansamos. Y el siguiente ejercicio vamos a realizar patada de glúteo lateral. Yo me voy a ayudar del material para realizarlo correctamente. Echo la pierna hacia atrás, el tronco un poco hacia adelante y extiendo. Notando el glúteo, cómo se contrae. No levantes mucho, que metemos la zona lumbar y lo hacemos mal. Poco a poco irás introduciendo mejor en cada ejercicio. Cambiamos. Céntrate ese glúteo. Mis brazos están extendidos. Y mi espalda está alineada. Tira hacia atrás con el talón. Muy bien. Descansamos. Y nos vamos a apertura lateral con rotación. Si te resulta muy complicado, puedes hacerlo con la rodilla flexionada. Hacemos un giro completo. Ahí vamos a ver cómo es con flexión. Y termina la pierna atrás. Esa cadera. Muy bien. Venga, sigue. Son 10 repeticiones nada más. Con cada pierna. Cambiamos de pierna. Intenta hacer cada vez el círculo más extenso, acabando atrás. Venga, muy bien. Venga, muy bien. Abre bien y hacia atrás. Que no se te mueva mucho la cadera. Apretando el abdomen. Y la espalda recta. Y la espalda recta, mirando hacia adelante. Eso es. Perfecto. Venga, esa respiración. Que no se pare en ningún momento. Cambiamos. Y ahora vamos a hacer con ayuda del material. Plancada con rebote. Yo voy a utilizar este material, pero si no puedes con peso todavía, no pasa nada. Hago doble. Y subo. Y subo. Dos. Y subo. En el rebote no subo del todo. Me quedo abajo y reboto. Venga, aprieta bien. Talón, glúteo y cuádriceps. La pierna de atrás te recuerdo. Ese talón levantado. Y las rodillas se quedan en 90 grados. Queda poco. Venga, puedes. Muy bien. Cambiamos de pierna. Descansamos un poquito. Volvemos a la otra posición. Con el pie derecho hacia delante. Venga. Rebote y subo. Rebote y subo. Muy bien. El tronco que no se te vaya hacia delante. Se queda totalmente recto. Muy bien. Venga, sigue. Queda poco. Eso es. Perfecto. Descansamos. Dejamos la mancuerna o el peso que tengamos. Y vamos a hacer lateral de nuevo. Si necesitas de ayuda, no pasa nada. Ejecuta bien el movimiento. Es lo importante. Es lo importante. Cambiamos de pierna. Venga. Sigue muy bien. Respira bien. Eso es. Bien concentrando el músculo. Descansamos. Y vamos a sentadilla sumo. Venga. 10 repeticiones. Eso es. No lo hagas rápido. Concentra bien la musculatura, el glúteo. Perfecto. Baja hasta abajo que entre el glúteo bien. Y hacia arriba con la fuerza de los talones. Muy bien. Venga. Sigue. Aguanta. Descansamos. Descansamos. Y volvemos con patada de glúteo. Echamos el tronco hacia delante. Piernas hacia atrás. Y extendemos. El glúteo lo anotamos. Muy bien. Venga. El talón es el que tira hacia atrás y hacia arriba. Un pelín. No subas mucho que metemos la zona baja de la espalda y cometeríamos errores. Cambiamos de pierna. Eso es. Aprieta bien glúteo. Muy bien. Si quieres dejamos la ayuda. Y de nuevo hacemos rotación. Intenta extender la pierna. Y si no, la rodilla se flexionará terminando el pie atrás. Descansamos. Esa cadera. Perfecto. Esa espalda recta. Muy bien. Cambiamos de pierna. Venga. Venga. Abrimos. Venga. Esa cadera. Esa respiración. Concéntrate en el movimiento. Abre todo lo que puedas y termina atrás. Con el talón de atrás. Con el talón de atrás. Levantado. Muy bien. Podemos dejar el material de ayuda. Una. Vamos a utilizar peso de nuevo. Vamos a utilizar peso de nuevo. Sigue así. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga. Aguanta. Y el talón de atrás levantado. Cambiamos de brazo y pierna. Me ayudo del material que tengamos a disposición. Pierna de atrás levantado el talón y vamos abajo. Con rebote. Muy bien. Venga. Aguanta. Que si puedes. Intenta que el tronco no se vaya hacia adelante. La fuerza la llevamos de talón al glúteo. Muy bien. Eso es. Descansamos. Regalizamos y realizamos apertura lateral, dejamos a un lado el material de ayuda, manos en la cintura y abrimos, venga. Eso es, intenta apoyar bien todo el peso en la pierna que está extendida, no te la des y la cadera recta con tu tronco recto, aprieta el abdomen para no desestabilizarte. Muy bien, hasta aquí la rutina de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima, gracias.